Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos al canal Miren hoy estoy aquí para hacerles una recomendación de una aplicación muy buena Ahorita les explico para qué es Primeramente quiero agradecerles a los suscriptores Y a mandarles saludos Ellos son amigos pescadores también Y con mucho gusto quiero mandarles un saludo y gracias por estar ahí en mi canal Son para Raúl Zapata y Brandon Zapata Muchísimas gracias mis amigos por el apoyo Ahí estamos también de antemano Y por favor quiero decirles a todos que por favor los sigan en TikTok Ellos los encuentran como Zapata8A Síganos por favor apoyémonos todos para crecer juntos en todas estas plataformas Gracias Raúl y Brandon Zapata Ahí estamos amigos Ok El motivo de este video es recomendárselos Puede ser de mucho interés para youtubers o tiktokers O cualquier persona que suba sus contenidos, sus videos a cualquier plataforma La cosa es No sé si les ha pasado que a veces estás grabando Como ahorita yo que estoy grabando en modo selfie Y de repente quieres mostrarles a tu público, a la gente Las imágenes que hay en la cámara trasera Ahorita estamos con la cámara frontal Pero quieres de repente mostrarles lo que está en frente de ti Entonces tienes que hacer esto Tienes que girar completamente Porque tu cámara o tu teléfono no te da la opción De cambiar de cámara Cambiar de repente de la frontal a la cámara trasera O viceversa Entonces Tienes que cortar el video Para poner el modo de la otra cámara y grabar Entonces yo les tengo una aplicación Para que sin corten el video, sin cortarlo Con un solo botón Automáticamente pasas a la otra cámara Miren por ejemplo Ahorita yo les voy a mostrar imagen Voy a estar hablando para que no vean Que digan Ah, he cortado el video No, voy a estar hablando para que vean que es continuo No se corta Y tan solo presionar un solo botón Automáticamente pasamos De la cámara frontal a la trasera Miren Así de sencillo es Con un solo botón Miren Ahí yo estoy grabando lo que está en frente Grabamos lo que hay en la cámara trasera Y con un solo botón igualmente Vamos a pasar otra vez A esta cámara Facilito Que aplicación es Muy bien Por aquí arriba Les dejo el nombre Disculpen, tengo algo de tos Aquí arriba les voy a dejar el nombre de la aplicación La verdad muy buena Se las recomiendo Para que graben sus videos Y de repente Miren algo que les gustó Le apretan ese botón Como les digo Y automáticamente Les va a cambiar A la cámara trasera O con el botón otra vez Pasamos a la cámara frontal Muy recomendable Como les digo Les voy a dejar arriba El nombre de la aplicación Es una aplicación muy livianita La encuentran ahí en la Playstore Y muy fácil para sus videos Más rápido de editar y todo Pues este es un video corto De antemano muchísimas gracias Si aún no estás suscrito Te invito a que lo hagas Pulsando el botón rojo que tienes aquí abajo A mí me sirve muchísimo Para que mi canal siga creciendo Y a la vez Para seguirles mostrando Contenido que puede ser De tus interés Relacionado a la pesca De cualquier tipo de forma de pesca O Trabajos, manualidades, consejos Lo que sea que se me ocurra Por eso es PeskyMás Todo lo que se me ocurra Allí estaré mostrándoselos Muchísimas gracias una vez más Amigos Raúl y Brandon Zapata Gracias por el apoyo Y ahí estamos Sigan los amigos A estas personas Ellos muestran contenido De pesca y todo En TikTok Pues muchísimas gracias a todos Por el momento El siguiente video Esperemos que sea de pesca Por ahí estaremos mostrándoles Ya sea pesca de rovina O de bagre De mojarra Y gracias por el apoyo Hasta pronto